¡Adiós! 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 En el fondo del mar, ya del titán y había caso, aquello era un Daniel Sancho, y ya no lo sé más, como es que estaba, a ver si me esperaba que era historia. Le pregunto al tripulante, agarrándolo del cuello, aunque no le hemos chocado, y así repudían ellos, con la puntita, con la puntita, la boca suele seré, y te dicen, la gente se miraba de los huevos, y yo que siempre tuve un toque caso, a tanto se me pensaba que Diego, iba bien para los porrazos, bajo el sol y el sol. ¡Bote! 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 ¡Ya no hay más bote! Y en ese momento nos pusimos a tocar, porque ya por los medios solo hacía pensar, no quiero morir. Podría creerme que me iba a salvar, como todos los idiotas que se echaron al mar, como si nada, como si nada. Y va a ir a morir, loco, la gente por la ventana. Viva más loco, y la gente sin quitar. Los mundos, loco, con el frío se volvían. ¡Loco! 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 Y la noche se apagó, y se apagó la luz temblor. Yo allí con la pichectoria, y me llegaba a la rodilla, a la mamá me estoy repitiendo yo. Que cuando al beso iba llegando, yo vine a mi compañero, y le vine allí llorando. ¿Tú también estás mirando? El frío ya, empecé a sentir, va a ser ya, y va a morir, y va a terminar. Ya te digo así, a mi madera. Y si voy a morir, prefiero que me coja tocando. Me gustaría que fueran de amigos, y al fondo la pichilla mirando. Llegándome otro vaso de vino, no barro en relaciones de mierda, y un burro que ya no me contiva. Que a mí no va a coger de la pena, que hay mucha gente ya perdiendo la vida. Yo si voy a morir, prefiero que me coja tocando la brisa. Por si me quedo a medio camino, que no puedo aguantarte la risa. A recordar lo que trigo. Y volar, que voy a tener que visitar, 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 visitar. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se puede ver los jalones que continúe, no huele? ¿Cómo la va a caja, la va a caja, la me caja, la mi amiga, la tinta de toa? ¡Qué hay que pasar mal, ya te vale la oportunidad, ya te vale la oportunidad. Y lo vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!